Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Orrela Mussolino, soy nutricionista y trabajo en Kinet en la sede Recoleta. Hoy les vengo a traer un par de sugerencias para que tengan una alimentación más anti-inflamatoria que pro-inflamatoria. Más allá de lo que son los macronutrientes, que son los hidratos, las proteínas y las grasas que son fundamentales, hay que tener en cuenta el aporte de algunos de otros nutrientes como el omega-3. Tener un adecuado aporte de omega-3 va a favorecer a llevar una alimentación anti-inflamatoria, a prevenir la aparición de radicales libres. El omega-3 se encuentra en las nueces, en las semillas de chía, en las semillas de lino, en los aceites de estas semillas y también en los pescados. Entonces les sugiero que tengan un adecuado aporte de estos alimentos en la semana. Además, les sugiero que tengan un buen aporte de vitamina C. La vitamina C es un antioxidante, un anti-inflamatorio natural. Se encuentra en algunas verduras, como en el borrón, en el tomate, en gran cantidad. También se encuentran los cítricos, en el kiwi, en la naranja, el pomelo. Les sugiero que si van a consumir este tipo de frutas, lo hagan de manera la fruta entera, que consuman el hoyejo que contiene fibra y va a ser más beneficioso para su salud. Y también les recomiendo que estén chequeando las horas de descanso que están teniendo, que muchas veces son subestimadas, tratar de garantizar 7 ó 8 horas diarias y si son personas que realizan grandes sesiones de actividad física a nivel semanal, que se den su día de descanso, que también es fundamental para afianzar todo lo que aprendieron y todo lo que realizaron en esa actividad física.